Transformers es una de las franquicias más exitosas de los tiempos actuales, hablada y conocida por la mayoría de personas indiscutiblemente, ha tenido una gran repercusión en el mundo entero, sin embargo esto es tanto para bien como para mal, y ustedes se preguntarán ¿cómo que para mal? Pues fácil, muchas personas conocen Transformers tanto por su lado positivo como por su lado malo, muchos conocen Transformers como aquella caricatura de los 80 que marcó una generación de niños de esa época, y que al día de hoy continúa pero que ha tenido un downgrade bastante considerable, otros conocen Transformers como esa saga de películas de Michael Bay que carecen de una buena historia y solamente son robots luchando entre sí con buenos efectos, explosiones y mujeres, Y otros principalmente los fanáticos de esta franquicia que supongo que serán la mayor parte de personas que verán este video, sabrán que Transformers no es solamente eso, Transformers no es solamente una serie ochentera, no son solo figuras de acción que cada año terminan subiendo de precio, no son solo películas blockbuster que terminan siendo taquilleras, nosotros los fanáticos de Transformers más que nadie sabemos que como la misma frase lo dice, Transformers es mucho más de lo que se ve, sin embargo, esa visión errónea del público casual hacia Transformers es justificada de una manera muy sencilla, esto es debido a la monotonía que tiene la franquicia, lamentablemente este es un problema que cada vez hace que Transformers sea más notable del lado negativo para todo el público en general, y por eso en este video aparentemente por primera vez en YouTube hablaré claro y como son las cosas sobre este tema, el gran problema que tiene Transformers con la monotonía que muchas veces lleva desde que la franquicia comenzó, así que sin más introducción, empecemos de una vez. Para esto estaré dando un ejemplo de monotonía ya que hay muchos entre los personajes y todo, pero voy a dar ejemplos especialmente de las series y películas mostradas y bueno, las más importantes se pueden decir, no tocaré el tema de los cómics porque literalmente los cómics yo puedo decir que son perfectos, son lo que Transformers de verdad tiene que ser, así que no voy a meterle los cómics, solamente voy a meterle la monotonía donde es bien notable que son en las series y las películas live action, así que pues bueno, sin más, empecemos con esto. Vamos con lo más conocido por el público y la fórmula más repetitiva, estamos hablando de que la batalla empieza en Cybertron, pero por el Energon, el Allspark o algún MacGuffin, la game empieza en nuestro planeta, involucrando a algunos humanos que tienen que esconder la presencia de los Autobots, mientras que los Decepticons quieren gobernar o destruir nuestro planeta. Aquí las veces en que este concepto se ha repetido son las siguientes, Transformers Robots in Disguides 2001, Transformers Armada, Transformers Animated, las 6 películas live action existentes, Transformers Prime, Robots in Disguides 2015, Transformers Cyberverse, War for Cybertron Siege, que bueno, todavía la serie no ha salido pero ya sabemos que el concepto se va a ser utilizado. Y también tenemos las historias de Transformers creo y otras cantidades de cómics no canónicos, ya que los de IDW no vamos a hablar de esos, pero bien, vamos a dejar a lado todo esto y solamente vamos a hablar de las series y películas. Y quiero aclarar algo muy importante, esto es solamente para mostrar cuantas veces el concepto se ha repetido, no significa que le esté mandando hate a alguna serie o película de las que vaya a mencionar, pero bien, siguiendo con esto, ahora sí. Si bien el concepto de las películas o series se ha repetido muchas veces, no podemos negar de que esto se ha convertido en vez de algo repetitivo como una regla para que Transformers siempre tiene que seguir, sin embargo, que se repita el concepto todo el tiempo no significa que siempre sea igual. Por mencionar las ocasiones donde usan este concepto pero la historia termina siendo y desarrollada muy diferente, tenemos casos como Transformers Armada y vemos como la historia continúa en la tierra pero se desarrolla de una manera muy diferente en sus secuelas Transformers Energon y Transformers Cybertron. Considerando que una armada empezó siendo como esto, un McGuffin que en este caso eran los Minicons y como es que la guerra de Autobots y Escepticons terminó en la tierra pero podemos ver que los acontecimientos pasan muy diferente después. En Transformers Animated, a pesar de que la primera temporada se centra altamente en la tierra y en los humanos, vemos como los Transformers también continúan sus historias no solo en la tierra, vemos grandes episodios y muy importantes que también ocurren en otros lugares de la galaxia, del universo y estos acontecimientos en la tierra también no pasan de igual forma a pesar de que usan el mismo concepto. Y por último y más reciente tenemos Transformers Cyberverse, que esta para mi en lo personal fue la más impresionante debido a que los humanos ni siquiera se entrometieron en la historia de los Autobots y los Decepticons. El planeta tierra solo fue utilizado como un planeta para encontrar a los compañeros Autobots perdidos y luego para tratar de conseguir el Allspark, sin embargo la serie en sus dos primeras temporadas hace que la historia transcurra la tierra tomando un rumbo diferente y más fácil de digerir, dejando de lado lo que muchas veces abrina la historia de los Cybertronianos, los protagonistas humanos. Y bien, las otras partes que no mencioné como Transformers Robots and Disguides 2001, las películas de Bay, Transformers Prime y Robots and Disguides, solo por mencionar unas que obviamente... Es obvio que algunas de estas historias se desarrollan mejor que las otras, pero el problema con estas es que la historia en vez de innovar se termina estancando en el mismo concepto que fue propuesto desde el inicio de la serie o de la película, respectivamente de lo que estemos hablando. Vamos a hablar primero de Robots and Disguides 2001, que vemos como en esta historia en vez de innovar se terminan estancando en el concepto que fue propuesto desde el inicio de la serie. El protagonista humano, Koji, se encuentra en alguna situación de su vida cotidiana que es interrumpida por los Preacons. Los Autobots llegan para salvar el día y detienen los planes de Megatron. Los Veracons se retiran y así una y otra vez se repite la historia prácticamente en el 80-85% de los episodios de la serie. Sin embargo, como esta serie no se considera como una de las más populares de la saga, vamos a hablar de las otras que sí lo son. Transformers Prime En esta serie yo creo que es uno de los casos más notables de que la monotonía a veces hace que la serie se sienta repetitiva a pesar de que siempre intentan pues meternos a algún personaje nuevo o alguna historia secundaria para que esto no se sienta tanto. Pero el hecho de que esta serie se siente muy repetitiva al menos es yo creo que en la segunda temporada, cuando tenemos esto de que los Transformers tienen que luchar entre ellos mismos para conseguir las llaves Omega. Y aquí vemos muchos episodios que se repiten, tenemos la temática de que los humanos a veces se entrometen, a veces no, los Autobots pelean, los Decepticons se rinden, terminan perdiendo pero siempre tienen un plan que terminan ganando. Y luego los Autobots se retiran, luego ellos pelean, pasa algo grande, luego la batalla termina y así sucesivamente hasta que yo me atrevo a decir que en la tercera temporada fue donde las cosas ya empezaron a cambiar un poco, cosa que me alegra bastante. Pero ojo, como les repito, Transformers Prime es una serie muy monótona que intenta tener un tono tan serio que a veces hace que la serie se estanque en ella misma. Pero les digo, porque yo estoy diciendo esto no significa que yo odie a Transformers Prime, lo contrario a eso. Transformers Prime es y probablemente por siempre será mi serie favorita de todo Transformers, sin embargo hay que decir las cosas como son, Transformers Prime es muy monótona. Luego tenemos Robots in Disguise 2015 que uff, de esta serie ni hablar, si no me gusta, no voy a decir que la odio a muerte pero si hay unas cosas que odio de esta serie, pero vamos a ser sinceros. El concepto de Robots in Disguise 2015 de ser una secuela muchos años después de Transformers Prime es un muy buen concepto, tenemos que vemos a Cybertron como fue reconstruido y hay nueva vida, hay muchos Cybertronianos pero Bumblebee por uno que otro error vuelve a la tierra. Y el primer episodio y yo me atrevo a decir que los primeros 5 episodios de la serie estan bien, pero cual es el problema, la serie no evoluciona, al menos no de la forma que deberían de hacerlo y vemos como todos los episodios de la serie son de lo mismo. Algún Decepticon que parece un Predacon o un Furro se escapa de la prisión, bueno de las capsulas de prisioneros, los Autobots tienen que ir a buscarlos, los Decepticon se escapan, algunos hacen un equipo y luego terminan siendo capturados. Lo mismo una y otra y otra y otra vez hasta que la serie termina. Claro, tenemos pocas excepciones como la vez en que Soundwave o Starscream regresaron o en la final de temporada donde regresa Megatronus, o sea Fallen, que me parece una de las mejores cosas que tiene Robots in Disguise y de las poquitas cosas buenas que tiene. Pero sin embargo hay que aceptarlo, los episodios de Robots in Disguise se estancan y se repiten de una manera exagerada y muy notoria. Como Robots in Disguise 2001 por ejemplo, que es curioso que las dos series que son Robots in Disguise siempre se estancan en el mismo concepto. Es realmente curioso eso, pero bien. Dejando las series de un lado, vamos a hablar a lo que realmente, yo creo que mucha gente ya sabrá, pero que también hay que hablar de la monotonía, porque de esto se trata este video, de hablar de la monotonía de la saga. Y ahora vamos a hablar de las 6 películas live action de Transformers. 5 dirigidas por Michael Bay y una dirigida por Travis Knight. No importa cuál fue el director o escritor que hayan tenido, todas, pero todas, usan el mismo concepto de involucrar la historia de los Transformers con acontecimientos importantes del pasado de la humanidad. En Transformers 2007 tenemos el descubrimiento que hizo el abuelo de Sandwich Wiki en el polo ártico. En Transformers 2 tenemos la creación de las pirámides de Egipto y cómo éstas conectan con Fallen y su máquina de borazoles. En Transformers 3 tenemos cómo la cavera espacial fue afectada por la presencia de los Transformers, especialmente cuando la NASA descubrió el arca. Cómo los Decepticons hicieron negociaciones con los humanos para no dejar que la información se dispersara y los americanos no volvieran a encontrar nada del arca. Y también tenemos cómo los rusos se involucraron con la tecnología del arca, haciendo que así ocurriera el desastre de Chernobyl. En Transformers 4 tenemos cómo el gran acontecimiento de la extinción de los dinosaurios fue realmente culpa de los creadores de los Transformers, quienes usaron sus semillas para crear nueva vida. Y en Transformers 5 tenemos cómo los caballeros tuvieron ayuda de otro tipo de caballeros que escaparon del planeta Cybertron para proteger el centro de las manos de la diosa loca Quintesa. Y claro, todo eso de la primera y la segunda guerra mundial, la guerra de Napoleón, Cristóbal Colón, piratas y todo ese desastre que tranquilo, más adelante en el video hablaremos sobre eso. Pero bien, por último y más reciente tenemos el caso de la película de Bumblebee, el spin-off que el pequeño autobot tuvo, donde aquí el concepto fue utilizado de una manera mucho más útil, pero aún así afectó. Y es cómo los Decepticons resumidamente fueron los responsables de la creación de los satélites más potentes y del famoso y revolucionario Internet, del cual todos los humanos de hoy en día dependemos. Como es notable, algunas películas abusan más de este factor que se repite y en otras películas no tanto, algunas usan el concepto de una forma más inteligente y otras intentan, sin embargo no termina funcionando y se estancan en el mismo concepto sin salir de ahí. Y así es como el Bumblebee terminó muriendo poco a poco, y la decadencia es más notable desde Transformers 4, ya que todos sabemos que las películas tenían que terminar en Transformers 3, era el final perfecto, todo terminaba bien, pero no, decidieron a sacar otra película porque el dinero siempre manda y así vino Transformers 4, la era de la extinción. Donde ya de por sí se sienta como una secuela muy forzada, no aportan gran cosa a la nueva saga de películas, claro, nos dejan la intriga de que los Transformers realmente fueron creados y no nacieron. Y que estos creadores están buscando a Optimus Prime y por eso Lockdown es el villano principal de la película. También tenemos algunos detalles pequeños como que los militares ahora están en contra de los Autobots y que ahora no tenemos Decepticons en esta historia. Sin embargo, el mayor problema de los conceptos es que los conceptos son usados de una muy mala manera y terminan cayendo en el repetitivo e interminable hueco de la monotonía. Los Autobots escapan junto con algunos humanos debido a que todos están siendo perseguidos, vemos problemas personales de los protagonistas humanos que sinceramente a nadie le interesan porque no aportan nada en la trama, vemos un villano que se cree invencible pero termina muriendo de una forma bien sádica como todos y vemos como Megatron ahora vive vivo como Galvatron sirve nada más como un peón en toda la historia y no es el antagonista principal. Además de que termina siendo derrotado y humillado y jura venganza contra Optimus que veremos en la próxima película. Y claro, esto opaca las cosas buenas que tiene la película como la música, las escenas de acción, la fotografía de muchas escenas y los nuevos conceptos mencionados anteriormente. Ahora nos vamos hacia Transformers 5, el último caballero. En Transformers 5 en vez de olvidar los conceptos mostrados y usados en Transformers 4, aquí son utilizados otra vez sacándoles más provecho. Vemos como ahora los Transformers no son asesinados sino encarcelados por la fuerza militar, la TRF. Excepto Canopy, el pobre si lo mataron, pero bien. Sin embargo, con el tema de los creadores pasa algo inesperado y es que ahora ningún creador es mostrado. Ahora tenemos una bruja, diosa farsante llamada Quintesa, quien se hace pasar como una creadora y Prime de la vida. Cosas que son falsas obviamente, que de hecho en la misma película los caballeros de Ayacón lo mencionan, ella es una farsante. Algo que pasa con esta película es que habla grandes cosas que tenemos, problemas, monotonía de las películas pasadas y es por ejemplo que los Decepticons están de vuelta. Y esta vez con una personalidad bien notoria, cosa que hace que se salga de la monotonía de las otras películas. Sin embargo, esto dura poco ya que los Decepticons terminan siendo más débiles que sus versiones pasadas. Terminan muriendo de una forma muy ridícula o fácil, que esto hace que todas las películas se sientan lo mismo con los Decepticons, excepto en Transformers 1 donde ahí si eran bastante fuertes. Tenemos otra vez el Megatron que trabaja para alguien más y no es el antagonista principal. La monotonía de tener una gran cantidad de humanos que se roban el protagonismo en esta película vuelve otra vez. Pero al menos aquí ya no tenemos tantos problemas personales o familiares de los protagonistas como teníamos en Transformers 4. Incluso tenemos el regreso de personajes de películas anteriores, cosa que está bien y otra que esta película plantea. E intenta hacer para dejar la monotonía de las cuatro películas anteriores es alterar o mejor dicho explorar más el concepto de los Transformers en el pasado. Dándonos miles de ideas para un montón de futuras películas como Transformers en la era medieval, en las segundas, en la primera y segunda guerra mundial y en muchas más ocasiones de tiempos pasados. Sin embargo esto es solamente hablado por unos cuantos minutos en la película y después pasan a ser olvidados en el resto de los minutos finales de la película como si fue algo que realmente en la película jamás se habló. En vez de agregar algo nuevo al canon realmente lo que hacen es explotar el canon, hacer que se entiendan menos las películas cada vez y esto fue gracias a que no le dieron la importancia que la película tenía que darle a estos temas. Ya que claro si van a agregar algo nuevo a una película tiene que ser explicado, no lo pueden agregar sí porque sí. Es algo lamentable considerando que si esto hubiera sido explicado de una muy buena forma hubiéramos dado un gran salto para dejar la monotonía en las películas atrás. Y tener nuevas ideas frescas para que este universo de películas que hizo Michael Bay se expandiera de una forma impresionante. Pero claro la dirección de esta película fue un desastre y no terminó siendo lo que ellos querían hacer. Incluso se sintió demasiado forzado y no sé es una de las cosas que la gente odia por eso porque no tuvo su explicación a pesar de que es una muy buena idea para dejar la monotonía atrás. Fue un desastre hay que ser sinceros. Bueno también tenemos otra historia que fue agregada en esta película y es la historia de Unicron. Unicron, los caballeros de Ayakon y el pasado de los Transformers en Cybertron y toda su historia. Pero al igual que el pasado de los Transformers en la Tierra esto es otro tema que pasa por desapercibido y olvidado. Cuando claro que obviamente Transformers 5 lo que necesitaba hacer para mostrar que era una película diferente. Era mostrarnos cosas de cómo empezó la guerra o mínimo cosas que expliquen por qué los Transformers están luchando. Cuál fue la pelea que pasó entre Optimus y Megatron que ya no fueran hermanos y pelearan. Todas estas cosas pues al final no terminan olvidando y por eso caen en el mismo hueco y se estancan en el mismo lugar como las cuatro películas pasadas. Ahora la diferencia es que los Autobots van a su bañado planeta Cybertron para recuperarlo. Dándonos a tener que todo terminó entre comillas. Sin embargo luego tenemos la escena post créditos de la película donde vemos que Quintesa sigue viva. Y que Unicron cada vez está más cerca de despertar y que el apocalipsis está más cerca de lo que creemos. Pero luego nos enteramos de que Transformers 5 jamás tendrá una continuación. Por lo cual jamás sabremos si Transformers 6 iba a ser igual de monótona que sus anteriores películas. O si por el contrario iba a cambiar la fórmula de una buena vez. Y nos iba a mostrar algo completamente diferente. Y lo que los fans estuvimos esperando que nos explicaran desde creo que la primera película. Pero lamentablemente esto jamás pasó. Y ahora nos dirigimos a la última y más reciente. El spin-off de Bumblebee. Aquí tenemos una película mucho más sencilla tanto en historia y en diseños. Y que ahora en los diseños vemos que están inspirados en los personajes originales de la caricatura Transformers Generación 1. Haciendo así que ya no haya monotonía en los diseños. Que todos eran muy extraños y eran como más humanoides y con más partes. Que era mucha gente que a muchos le gustaban y a otros no. Pero bien la cosa es que aquí se cambió. Y esto fue bastante bueno ya que le da un aire fresco a la historia, a la película principalmente. Además de que ya era necesario. Y bueno, por lo que la película a pesar de usar el mismo concepto de las películas pasadas. Ahora la historia es usada de una forma diferente. Pero seamos sinceros, la película o mejor dicho la historia no es la gran cosa. Es algo muy pero muy sencillo. Pero aún así se siente muy bien. Y por eso mucha gente cree que está la mejor película de la saga. Que creo que es una buena opinión. Porque realmente es una película muy sencilla. Y que va directo al grano y a lo que están diciendo desde que vemos el título de la película. La película se llama Bumblebee. Nos explica la historia de origen. Y es algo muy sencillo que la gente estaba esperando desde hace mucho tiempo. Y por eso les gustaron tanto. Y bueno, hay que tener en cuenta que el éxito y la frescura que nos da la película de Bumblebee. Aunque no lo crean, es gracias a Transformers 5. Porque como dije antes, Transformers 5 fue la puerta para la expansión del universo cinematográfico de Transformers. Dándonos ideas de próximas películas como el spin-off de Bumblebee. Transformers Knights. Operation Skyfire. Transformers 1. La película precuela animada en Cybertron. Y Transformers Beast Wars Live Action. Y muchos más proyectos que de todos estos que mencioné, solamente tres fueron rescatados. Que estos fueron Beast Wars, la película de Bumblebee y Transformers 1. Que ahorita sabemos que la de Beast Wars y la de Cybertron están actualmente en proceso. Pero no van a conectar con el Babers. Sin embargo, fueron ideas que vinieron de Transformers 5. Pero bien, aquí es donde voy a hablar ahora de la opinión personal. Y como creo que Transformers tal vez va a salirse de esta monotonía. O más bien, en las películas. Porque el verdadero problema son las series. Tenemos las dos series más actuales. Cyberverse y Warfare Cybertron Siege. Que vemos que usan modelos de animación. Que son muy parecidos a los de Generación 1. Unos más que otros. Pero esto realmente no lo hacen para atraer nuevo público. Lo hacen para atraer el público de Generación 1. Que alguna vez se perdió. Cosa que está bien, pero a la vez yo siento que está mal. Porque sí, Transformers perdió gran parte del público que tenía en aquellos años. Creo que desde el 2007 al 2014, 2015. Que era donde Transformers estuvo más activo en los nuevos años. Y lo que la saga Transformers ocupa. Tanto en las películas como en las series. Es la nueva revolución. ¿A qué me refiero con la nueva revolución? Por si no lo saben, Transformers cada tiempo. Bueno, cada cierto tiempo ha revolucionado. Primero tenemos Transformers Generación 1. Que fue la primera revolución. Donde vimos que las figuras tan famosas en esa época. Pasaron a tener una serie en televisión. Y luego hasta una película en los cines. Que fue Transformers 1986. La película. Un éxito total. Que a todo mundo le gustó la película. Y fue bastante buena. Esa fue la primera revolución. Luego Transformers fue decayendo poco a poco. Porque G1 ya se sentía hasta en la sopa. Era demasiado saturado. Y así fue como vino Transformers Beast Wars. Esto le dio un respiro completamente nuevo. Innovador a la saga de Transformers. Donde gran parte de los fanáticos de G1. Se alejaron. Pero llegaron nuevos fanáticos. Muchas personas que eran pues adolescentes. O niños en esa época. Crecieron con Beast Wars. Y les encantó tanto la serie. Que al día de hoy siguen queriéndola. Como la vieron en televisión. Y luego Transformers poco a poco fue decayendo. No a la misma velocidad que lo hizo después de la película de 1986. Pero aún así iba decayendo. Teníamos series como la trilogía de Unicron. Romans and the Skies 2001. Que fueron gran aceptadas por el público. Pero no tenían tanta repercusión como lo tuvo G1 o Beast Wars. Y luego vino la tercera revolución. Y la última que hemos tenido de la saga. La cual son Transformers 2007. Y las películas live action dirigidas por Michael Bay. De aquí vinieron una gran cantidad de fanáticos nuevos. También fanáticos que habían visto Transformers G1 en aquel tiempo. Transformers 2007 es algo bastante extraño. Porque para muchas personas fue donde Transformers se abrinó. Pero para otras fue donde Transformers mejoró. Y donde trajo una gran oleada de nuevos fanáticos. Que hoy en día ya no siguen en la franquicia. Y otros sí. Como les digo. Transformers 2007 es algo muy extraño. Pero sin duda fue la tercera revolución de Transformers. Actualmente no tenemos esa cuarta revolución. Que desde hace 3 o 4 años la saga necesita. En vez de buscar la cuarta revolución de la saga. Estamos devolviéndonos al pasado. Estamos volviendo a Generación 1. Y como todas las cosas en Transformers comenzaron. Cosa que está bien porque van a recuperar a los fanáticos viejos de la saga que se perdieron. Con Estudios Series se están tratando de recuperar a los fanáticos de las películas. Con los Masterpiece de Beast Wars se están tratando de recuperar a esos fanáticos de los 90. Y con las figuras nuevas de Siege, la serie, Cyberbirds. Están tratando de agregar nuevo público que venga. O sea nuevo público casual. Y a la vez están tratando de revolver estas dos cantidades de fanáticos viejos y fanáticos nuevos. En las nuevas series y figuras. Sin embargo como les digo. En vez de tratar de buscar nuevos fanáticos revolucionando la saga. Lo que están haciendo es volver a atraer todos estos fanáticos que se perdieron. Cosa que me parece bien pero sinceramente si hacen esto Transformers no va a evolucionar en un buen año. Y vamos a tener que esperar demasiado para tener algo bueno. Y es que sinceramente algo que me gusta mucho de Transformers es que no se sabe que es lo próximo que va a venir. Así fue como Beast Wars sorprendió a un montón de personas. Así fue como las películas de Michael Bay, las películas live action sorprendieron a muchos. Pero la pregunta es que va a pasar ahora. ¿Cuál va a ser la cuarta y nueva revolución que va a hacer que Transformers salga de la monotonía que ha tenido en los últimos años? La verdad nadie lo sabe y quiero que ustedes en los comentarios me digan que opinan de este tema. Es un tema que desde hace casi un año yo quería hablar pero no me sentía bien para hablarlo. Pero últimamente que he explorado mucho más la franquicia. He leído cómics de EW. Voy incluso ya por lo que es Infiltration. Obviamente voy por el orden cronológico. Ya leí Primacy. Ya leí también lo que era muchos Spotlight, The Creep Jumper, Blur. Y realmente EW tiene tanto contenido, tantas historias donde muestran a los Transformers como realmente lo son. Que las películas y todas las series existentes de Transformers son basura comparado a la historia que tienen los cómics de EW. De verdad no hay nada como los cómics. Y por eso dije yo bueno ya sé a lo que me estoy enfrentando si voy a hablar de este tema. Y por eso sentí que era el momento perfecto para hablar de la monotonía en los Transformers. Ahora quiero que ustedes en los comentarios me digan cuáles son las cosas que ustedes cambiarían. Cómo creen que va a ser la cuarta revolución de Transformers. Creo que me digan todo en los comentarios. Pero pues sin más muchas gracias por ver este video gente. Ya saben qué hacer en los comentarios. Voy a leerlos a todos. Y sin más nos vemos en el próximo video. Que pasen un buen día, tarde o noche. Nos vemos gente. ¡Suscríbete al canal!